En vivo y en directo, estamos ahora en la reunión de gabinete abierto de la ciudad de Buenos Aires. La encabeza Felipe de Miguel es el jefe de gabinete justamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos un poco lo que se está charlando. Esto es en vivo ahora en el palacio de gobierno en la zona de Barracas. Hay claramente diferenciado y a partir de eso hemos iniciado operativos para contener la feria no formal que se instala todos los fines de semana, esto es sábados y domingos en sus alrededores. Así que son operativos permanentes, igual que hacemos en Avellaneda, que hacemos en Liniers, para consolidar lo mismo que en esos lugares conseguimos, que es liberar al espacio público para que sea de uso de los vecinos y no de uso de un comercio no formal. Marcelo Arce, nos hace una pregunta que tiene que ver con el orden público, un poco de tránsito, un poco de seguridad, que es si le vamos a devolver las multas a los inspectores de tránsito. Estamos trabajando ahí con la policía también, ¿por qué no contás un poco...? Bueno, Marcelo, el tema es que nosotros antes los policías, tanto ni los federales que estaban en la Ciudad de Buenos Aires ni la policía metropolitana, podía hacer infracciones de tránsito. ¿Por qué se ha definido esto? Porque su tarea principal era la de la seguridad. A partir de hace unos meses empezamos a desarrollar una plataforma en la cual los policías de la Ciudad de Buenos Aires van a poder, ya está, ya pueden hacer infracciones de tránsito. No queremos que trabajen de agente de tránsito, no queremos que hagan infracciones como parte de su trabajo, porque su trabajo más importante es el darnos seguridad. Pero que tengan esa herramienta que les permita que si una infracción se comete delante de ellos, y ellos son un poco el representante de la ley en la calle, es el Estado en la calle, tengan esas herramientas para poder hacer esas infracciones. Son seis infracciones que están en su teléfono celular que se utilizan regularmente, que tiene una aplicación especial, y se cargan en ese teléfono y hacen las de mal estacionamiento. Por ejemplo, si una persona deja el auto estacionado tapando una rampa de bajada, de discapacitado, o el estacionamiento en doble fila, que muchas veces también afecta el desenvolvimiento del tránsito, y si esas conductas se hacen ante la presencia del personal policial, la policía ya está haciendo infracciones de tránsito. No, cambio no, porque acá está Rosa Cambio de nuevo la conversación. Rosa Vizcarra pregunta, cuenta sobre los inconvenientes que tiene para alquilar. No sé si Juan, ni querés contar todas las facilidades que hay. Ahí estamos trabajando ya desde el año pasado para que alquilar en la Ciudad de Buenos Aires sea más fácil y sea más accesible. El año pasado ya votamos una ley para que la Comisión Inmobiliaria no la paguen los inquilinos. Ya tenemos hoy a disposición de los vecinos mediaciones gratuitas en las comunas y vamos a presentar durante los próximos meses, en el mes de noviembre, ya van a estar a disposición una serie de garantías, que es uno de los problemas grandes que tienen los vecinos, para que no tengan que poner una garantía inmobiliaria que muchas veces no tienen, y con un sistema nuevo de garantías que va a ser más barato y se va a poder pagar en cuotas, pueden hacer que el primer mes no sea tan caro, que es uno de los problemas grandes que tienen hoy los inquilinos en la ciudad. Muy bien, tenemos a Marcelo Prieto que nos reclama por la cantidad de obras públicas que hay, que se están haciendo al mismo tiempo, por qué no terminamos algunas antes de empezar otra, nosotros tenemos nuestro punto de vista, capaz Franco, Edu pueden contar un poco con todas las obras que estamos, Franco no sé si querés empezar, y también por qué esta filosofía nuestra de hacer las obras que estamos haciendo. Bueno, muy bien, parece un programa, chicos, de Mirta Legrán, Desayunando con Felipe de Miguel, esta reunión de gabinete ampliado, con cámaras en vivo, allí en la zona de Barracas, bueno, gracias al productor general de este programa por mostrarnos cómo uno puede hablar.